Si acaso de aquello no queda nada Serena te cantaré mis verdades Obviando todo el dolor que me invade Dolor que tiene la forma de espada Es triste mi corazón, la luna ya no es igual Y ahora me quedo tan sola en la calle Si fuera por mí, te pediría Te quedarás siempre junto a mí Recuerdo pasaron años y años Y nunca te demostré mi alegría Mi vida qué gran sentido tenía No pudo pasar de pérfido ensayo Deduzco por lo demás que es tiempo de revisar Si vale la pena seguir callada Por eso te doy mi nuevo aliento Cuánto siento en mi cribado amor Las noches verán distinto Mi piel no sube de amor Como un día ocurrió Y si es verdad que acabó Hoy tengo para ti Están sentí esta canción Ay, mi bello amor No hay verso ni guitarra Que me alegre hoy Ay, mi grande amor Soñábamos un sueño Soñábamos un sueño Y se soñó Las noches verán distinto Mi piel no sube de amor Como un día ocurrió Y si es verdad que acabó Y si es verdad que acabó Hoy tengo para ti Esta sentida canción Y si es verdad que acabó